Música Hasta el domingo Medellín será sede del Campeonato Nacional Mayores de Béisbol. En medio de un ambiente muy costeño, las distintas novenas utilizan sus códigos secretos para aplicar tácticas que les permitan alcanzar el triunfo. Nuestro compañero Rodrigo Valencia trató de averiguar algunas de las claves y señas que utilizan técnicos y jugadores y esto encontró. El misterio ronda el diamante de béisbol. Al mejor estilo de los espías, desde el banco, sobre el montículo y en la caja de bateo, existe un código secreto indescifrable para el rival. Usted sabe que en el vivo no se puede comunicar nada nuevamente porque al contrario se da cuenta de la jugada y le da a camuflarla con señalizaciones. Claves que se convierten en secreto de estado. Pues te doy las que no son del equipo, ¿no? Claro. Usted sabe que eso es el respeto sumario porque si yo digo la cantidad de productos, ellos me van a... pero son varias, son más de 10. Tener buena memoria y aprender cada código son las claves del éxito en la misión. Por cada tres cines son 30 teñas más o menos durante el juego. O sea, es un repaso ahí normal que ellos tienen capacidad para simular eso. Uno puede jugar aquí con robo de base. Uno puede jugar aquí con toque de bola. El éxito de la misión en cada juego depende de la comprensión de las claves. Algunos con más, otros con menos, pero todos tienen un lenguaje cifrado que despista al rival y que acerca la victoria. ¡Suscríbete al canal!